A media noche mi teléfono suena Eres tú la nena que me desvela Estoy candela, solo espera Que te doy duro, duro sin pena Salgo volando para donde tú estás No con la cuarta ropa y si me acuestas Yo te beso, tú me besas Te levanto, te llevo a arrastrar Pa' la cama, ¿qué hora vamos a inventar? Pa' la cama, verás que loca quedarás Pa' la cama, ¿qué hora vamos a inventar? Pa' la cama, pa' que te satisfacen Estos cuerpos que me tienen loco, mi amor Son tus besos los que yo anhelo corazón Es tu cuerpo que me tiene loco, mi amor Son tus besos los que yo anhelo corazón Me llamaste pa' qué te castigue, mami Me llamaste pa' qué te castigue, mami Me llamaste pa' qué te castigue, mami Aguanta el latigo Aguanta la pa' acá Papi, dame la pa' acá Toma tu la pa' acá Dame la pa' acá Quieres más la pa' acá Quieres más la pa' acá Toma caras, despertárate, mami Sienten los motoretes Discorre en cuenta, hombre, con tu mujer y a la vez Mami, también me casaba, te fallo, rosar tu piel Con sabor a piel, este día será fiel Mami, no te escondas, yo siempre galgo mi cura Tengo vueltas, azóca, tú te castigas, que te entusiará Mami, de esta locura, mi gato te entusiará Yo siempre duro más, prueba y averás Es tu cuerpo Que me tiene loco, mi amor Son tus besos Los que yo anhelo, corazón Es tu cuerpo Que me tiene loco, mi amor Son tus besos Los que yo anhelo, corazón Me llamaste pa' qué, te castigues, mami Me llamaste pa' qué, te castigues, mami Me llamaste pa' qué, te castigues, mami Aguanta el lastigo Aguanta la pa' acá Papi, dame el rojo acá Toma tu gato allá Dame el rojo acá Quieres más la pa' acá Quieres más el rojo acá Es tu cuerpo Que me tiene loco, mi amor Son tus besos Los que yo anhelo, corazón Es tu cuerpo Que me tiene loco, mi amor Son tus besos Los que yo anhelo, corazón Me llamaste pa' qué, te castigues, mami 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 Me llamaste pa' qué, te castigues, mami